Platiquemos Toda esta noche Y hagamos un poema Un poema de amor O tal vez De hacer el amor Podamos escribir Una linda canción No dejemos A la nada A este bello encuentro Encuentro de amor Que todo Quede en un misterio Que sea nuestro misterio Misterio de amor Déjate llevar Por el control De mis manos Hagamos Hagamos Nuevas locuras De nuestra ardiente Pasión Dejate amar Como nadie Te amado Te juro que no me importa Si me olvidas Después Me quedaré con tu recuerdo Tatuado sobre mi piel En el silencio de la noche Tu nombre pronunciaré Para nunca olvidarte Haré una locura más Y en el fondo de mi alma Tu belleza Le haré un pedestal Déjate llevar Por el control De mis manos Hagamos Nuevas locuras De nuestra ardiente De nuestra ardiente Pasión Déjate amar Como nadie Te ha amado Te juro que no me importa Si me olvidas Después Hoy tan solo deseo Amarte otra vez El bohemio 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 Bohemio